El Taico Y me enteré que estás hablando de mí nuevamente Otra vez gastando saliva ¿Tú crees que con lo que yo cobro en mi concierto? A mí me importa lo que tú me digas Por supuesto que no Si como yo no hay don Fácil es criticarme, difícil ser como yo El más tibre, el rey del swing Por la fombra roja, conquista en luz Un alcanzable es como ustedes me ven Yo no sé por qué les duele tanto que me vayan bien Me gustan los de ancien Y sus mujeres también Como yo no hay don Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Al que le tocó, le tocó Como yo no hay don Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Al que le tocó, le tocó Y si le envidia por la tiña cuántas niños se lo hubieran Cuántos no quisieran que me desapareciera Si las miradas mataran Ahora estaría en el cielo y ustedes lo consagueran Cuenta pensar si no existiera Nadie estuviese pero a mi manera Como yo nadie se mitiera que fuera el líder de la nueva era Ídolos de multitudes Yo no tengo culpa de tener tantas virtudes Yo tengo a todo el mundo dándola Dándola, dándola que esto Yo tengo a todo el mundo dándola Dándola, dándola que esto Yo tengo a todo el mundo dándola Yo tengo a Cuba dándola, yo tengo a todo mundo bailando, hasta dónde, hasta cuándo, como yo no hay dos, y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, al que le tocó, le tocó, como yo no hay dos, y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. El que le tocó, le tocó, yo tengo a todo el mundo dándola, dándola, dándola que esto, yo tengo a todo el mundo dándola, dándola que esto. Esto es el movimiento, la nueva era, con clase, sa, 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 va del Fido, DJ Luqui, junto a Galarraga el Brujo, y por supuesto el Mastigue, el que cierra el fin de lujo. Yo tengo a todo el mundo bailando, todo el mundo bailando, todo el mundo bailando conmigo. Yo soy el Mast, quien dijo que con el dedo se puede tapar al sol, cuando todos me tiran a mí, es porque yo soy el mejor. Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando, todo el mundo bailando conmigo. Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando conmigo. Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando conmigo.